¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube. Les doy la bienvenida a mi canal una vez más. Y si aún no se han suscrito, suscríbanse que es completamente gratis. Y así forman parte de esta linda y hermosa familia de Bobby TV que apenas empieza. Mis amores, y es que les traigo buenas noticias para todos los fanáticos de Ariana Grande y Lady Gaga. Ya que las mismas, hace pocas horas, acaban de lanzar su nuevo video musical Real Me. Lo cual en español significa llueve en mí. O sea, la canción está brutal. El video tiene un concepto bacanísimo. Y aquí Lady Gaga demuestra una vez más que es una de las mejores en todas las generaciones y en todos los tiempos. O sea, me encantó la canción. En lo personal me gustaron dos frases que recargó Ariana Grande. Una de ellas es, estoy viviendo en un mundo donde nadie es inocente pero al menos lo intento. Esta frase realmente es muy profunda. Y la otra que me gustó es, tengo que vivir mi verdad. No mantenerla embotellada por lo que no me vuelvo loco. O sea, me encantó. Ariana Grande como siempre, dando frases ocultas pero que a la vez quieren decir mucho. Mis amores, y eso ha sido todo por hoy. Si les gustó mi contenido, suscríbanse a mi canal. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.